Provoca, ahí está. Kuto, ¿es verdad que uno de los mejores regalos de tu vida fue un carro de tu sobrino Jefferson for Fun? Eso es verdad o mentira, Kuto. Sí, sí, claro que sí. En el 2011 cuando campeonamos con el Auris, mi sobrino tuvo un gran detalle conmigo de regalarme uno de sus autos favoritos que era un Infiniti. Y bueno, sí, fue un regalo muy bonito para mí. ¿A tu nombre todo el carro? Sí, todo. Ah, caramba, un buen detalle, ¿no? ¿Y qué fue de ese carro, Kuto? Qué bonito. Una caña. Bueno, era un carro, digamos, el motor muy grande, era muy tragón y así que... No, ya lo vengaste. No, me digas que lo cambiaste por un tío. No, hablé con él, le consulté, le dije que bueno, yo no podía mantener ese auto y me dijo, no, tío, si quieres, es tu auto y yo te lo he regalado. Si quieres, véndelo, no hay problema. Yo pensé que le iba a decir, dame en cruz, dame en cruz, dame en cruz. Qué buen sobrino, señores.